No te olvidaré, de ti me enamoré, no te olvidaré, no, no Yo de ti me enamoré, ese día que te vi, mi cabeza me da vueltas Solo de pensar en ti, esa noche nos besamos, esa noche nos amamos Era de mi corazón, tú eres fuego y mi pasión, pero no No te olvidaré, yo jamás te olvidaré, nuestro amor fue verdadero Solo no puedo vivir, es que no te olvidaré, yo jamás te olvidaré Tu amor fue verdadero, yo de ti me enamoré No puedo dejar de amarte, me tienes loco, loco Serán tus ojos negros, tu aliento o tu pelo Aunque cegaste en mis labios, de gritar tu nombre Solo pienso en ti, te ruego fuerte a mi, pero no No te olvidaré, yo jamás te olvidaré, nuestro amor fue verdadero Solo no puedo vivir, es que no te olvidaré, yo jamás te olvidaré Tu amor fue verdadero, yo de ti me enamoré No te olvidaré, yo jamás te olvidaré, nuestro amor fue verdadero Solo no puedo vivir, solo no puedo vivir, es que no te olvidaré, yo jamás te olvidaré Yo jamás te olvidaré, nuestro amor fue verdadero, yo de ti me enamoré Yo jamás te olvidaré, nuestro amor fue verdadero, yo jamás te olvidaré, yo jamás te olvidaré